hola mundo muy buenos días qué tal se la pasaron para todos los que son de méxico y que vivieron también las fiestas patrias por lo regular se desvelan toman comen bailan ven netflix no pasa nada es un día normal platíquenme cómo viven sus días yo pues no me dormí tan tarde ahorita ya se me hizo un poquito tarde porque vamos a ir a comprar lotes para mi mamá vamos a hacer una lotiza ya ahí viene la combi sólo espero que no haya mucho tráfico porque creo que iba a haber desfile digo creo porque por lo del sismo no es muy seguro ya llegamos aquí a jojutla mundanos está todo pues muy solo es entendible toda la gente de estar cruda o desvelada o aún borracha la pregunta del millón es si voy a conseguir elotes porque pues como fue día festivo no sé si vendan o precisamente porque es día festivo a lo mejor y si venden y más porque como es todo el rollo de la patria y así pues el elote es algo muy representativo de estas fechas pero bueno tengo que sacar dinero del cajero y de ahí vamos aquí a donde los venden que es atrás del mercado está unas cuadras oigan ya me estoy asustando porque en esta calle así siempre he comprado hay como una camioneta así como orillada y es ahí donde venden pero no hay ok acabo de preguntar y me dijeron que en la siguiente calle a un señor que vende rosas ok miren si encontramos hubo creí que no creo que voy a comprar por fin y ya hice cuentas y creo yo que van a ir como 20 personas compré cuatro docenas entonces vamos a ver el problema va a ser como me lo voy a llevar lo bueno que aquí hay un sitio de taxis en caso de que no pueda ahorita la señora ya los está preparando pero tengo que comprar todavía otras cosas entonces no sé y mi hermano full no se despertó iba a venir conmigo para ayudarme que creen mundanos estaba grabando y se me acabó la memoria pues creo que espero se haya guardado el último clip que grabé donde les platiqué que un clavo se le enterró a la llanta trasera de la moto de mi hermano pero ya le pusieron un tapón o un parche aquí en el centro de jocutla vea nada más tremendo clavo que tenía y no era la puntita o algo así de todo literal se le veía nada más la cabecita ahí está el tapón iba a grabar cómo se lo ponían pero me quedé sin memoria de que no he estado editando todos los días de hecho ya han visto que no he estado subiendo los blogs del diario porque pues han sido días festivos y han dado del tingo al tango pero bueno ya lo bueno es que de momento ya quedó y pues ahora vamos a comprar y almorzar vea nada más una rica gordita con semillitas un refresquito pero no está jugando todavía no sé cómo se llame siempre que dicen eso me recuerdo al antiguo que era como una poco no se estaba bien extraño el juego me acuerdo porque fernanda siempre lo jugaba y hasta lo instale en mi celular porque siempre me lo pedía para jugar no 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 Aquí, aquí, aquí lo podemos fijar. No, pues nosotros estamos robando... No pasa nada. Adelante, adelante. Usted me ha tomado. ¿Quieres saludar un indicador? Te lo muestro. Aquí hay un 3 de 0 atrás por los marcados. Pendientes del 2, 10, 20. Mundanos, pues, ¿qué creen? Nos acaban de marcar aquí al alto los oficiales. No sabemos exactamente por qué. Andamos siempre con casco. Al parecer creo que asaltaron aquí. O no sé si asaltaron, pero cuando llegué yo a retirar dinero del cajero de Banamex. Estaban unos oficiales como que pidiéndoles una información a unas personas. Yo quiero pensar que asaltaron o algo así. Y pues nos acaban de detener aquí para ver qué rollo. No sé si es un problema de tránsito, es un problema judicial. Mamá dice que no graba hasta que se arregle. Ando haciendo el jardín, ando haciendo la casa, ando arreglando, ando limpiando, hijo. No te da pena, pues. Gracias, hijo, muchacha. Ay, sí, yo también ya hice muchos mandados. Pues ya sé. Gracias, hijo, por todo lo que has hecho por tu madre. Gracias a todos los mundanos que me han estado felicitando. Este, no, tal vez no pueda contestarles a cada uno, pero de corazón les digo muchas gracias por tomarse su tiempo y mandarme felicitaciones. Les agradezco mucho que se tomen ese tiempo y me dan mucha alegría. Pues ahí están, mundanos. Miren, ahí está ahí atrás la basura de los celotes que ya Luisinho los está preparando porque él es el chef designado. Siempre que hay una fiesta, reunión o algo aquí en la casa, Luisinho es el master chef porque Chloe le enseñó a cocinar. Chloe tomó un curso en Brasil de comida. Y respecto a lo que vieron de los oficiales, pues no está mal que hagan su chamba. La bronca es que, pues nomás así es como si yo llegara y, oye, este, párate. ¿Por qué? Pues no sé, es que me dijeron, pero este, ahorita vamos a ver, ¿eh? A ver, espérate tantito, ¿ok? Pues cómo, ¿no? O sea, si supone que les pasan un reporte es porque ya saben o al menos tienen indicios, ¿no? Oye, es que sospechamos que ellos fueron los que asaltaron o creemos o los vimos cerca y no sé, algo. Pero si nada más te paran así, pues oye, ¿qué onda? Entonces yo no juzgo la acción de que detengan a alguien, está bien. La situación hoy en día, no solo aquí en Jujutla, en todo mi estado y en todo mi México está feo. Y está bien que los oficiales, pues, hagan su trabajo. La bronca es que, pues, las irregularidades están, pues, a la orden del día y uno no sabe. No le tenemos la confianza a la policía como para decirle, sí, señor oficial, me espero con usted a que usted me diga qué pasa, el tiempo que usted me diga, ¿no? Entonces, eso es lo único malo y, pues, ni modo, ni modo, ni modo. Ahora sí que también nos toca la de perder a nosotros, bueno, a los que usan moto, porque desgraciadamente las personas que se dedican a, pues, andar en cosas malas usan ese medio de transporte y somos como que victimizados todos de que la gente, los oficiales, cuando ven una moto, creen que, pues, ahí van gente mala. Junita, su pastelito, su juguito. Y la abuela Guille. Y acá, mi nervio. Uy, hasta no prenden, abuela Guille. Cierrale. Y vas a ver qué pasa. Cierrale. Ay. Ábrele. Ábrele otra vez con música. Ábrele, no, ábrele aquí, 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 ábrele, mira. Cierrale, ciérrale, ciérrale, aquí. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy posee a nuestro santo que la cantamos a ti. Despierta, Toledo, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la mío! ¡A la bao! ¡A la mi bomba! ¡La Toledo! ¡La Toledo! ¡Para todo! ¡Vamos! ¡Soplale, Minnelli! ¡Soplale, Minnelli! ¡Ya no sopla, mi mamá! ¡Soplale, sopla! ¡Ya no puede soplar! ¡Sopla más que tú! ¡Soplale, Minnelli! ¡Soplale, Minnelli! ¡Soplale, Minnelli! ¡Soplale! 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 ¡Muerde, Toledo! ¡Agarra una! ¡Dile, muérdele, abuela Guille! ¡Dile, muérdele! ¡Dile, yo le muerdo! Tú no puedes comer chocolate, colesón. Yo estoy acá, ¿en serio? ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Minnelli! ¡Bravo, abuela Guille! ¡Ay, el partido le dio! ¿Por qué te comes así las cosas, abuela Guille? Aquí podemos ver a mi sobrino como toca el arco... 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 El arco... ¿Cómo se pronuncia? ¡Arco... ¡Ay! ¿Cómo? ¡Acordeón! ¡Arco... 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 ¡Acorrión! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Acorrión! ¡Acorrión! ¡Sí, ya! ¡No manches, se me trabo la lengua, no manches! ¡Vinimos a comprar desechables porque... pues para el ratito... ya los trae aquí... ... y... pues ya, nada más que aquí siempre hay cola... ¡Alabado! ¡Alabado! ¡Alabin bomba! ¡Toledo! ¡Toledo! ¡Ra, ra, ra! ¡Ahhh! ¿Pidió deseo? ¡Gracias! ¿Pidió deseo o no? ¡Sí! ¡Ay! ¡Era lo principal! ¡Que se vaya Alex! ¡Uh! ¡Que se independice ya! ¡Que se independice! ¡Que se case! ¡Que encuentre una mujer! ¡Que lo aguante! ¡No! ¿No? ¡No, eso lo dudo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Yo también! ¡Nunca la voy a encontrar! ¡Para casarlo seguro! ¡Pero para soportarle al genio! ¡Y luego imagínese cocinar diario carne enchilada y picadas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Por qué me miraron? ¡Nada más! ¿Soy el alma? ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te sientes bien joven! ¡Tú pues! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Te bendiga siempre! ¡Muchas felicidades! ¡Un año más joven! ¡Muchas guapa! ¡Eso sí, Martito! ¿Qué te tomas? ¡Dile, Martito! ¡Si, entonces ahorita vamos! ¿Qué, la puititaria o qué? ¿Le quitaron? ¡Ja, ja, ja! ¿Ya se te descomposa la chafaldrana? ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya no haré facciones, hermanito! ¡Es la que sale ahí con la tiroteca! ¡La puititaria! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡La chafaldrana! ¡Mundanos, pues como ya vieron, ya llegaron la familia de Javier! ¡La familia de Javier! ¡También Leti! ¡Mmm! 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 ... Bueno, a ver … Ya llegó la Cebolla ya llegó Diego ya llegó La Llama ya llegó la Señora de Yanira ya llegó Leti ya llegó Christie ya llegó... Ajá! Ya llegó Cristo ahí viene llegando Javi Quique Maracas Me voy a meter debajo de la mesa porque me da pena Me dice un cuadro Marco, tijeras Díganme por favor Díganme por favor en Instagram Yo soy como Marco, tijeras Ya viene influencer también Que se van a comer una erota enchilada cada quien Y van a Tranquila, tranquila Es todo Yo también me quedo Güey, a mi mamá no la van a hacer tonta Tuvo dos malandros O sea, no te están hablando de hijos Malandros Malandros No sabe ella que la cara la tiene así ahorita por tantos estudios Ah, es que ya va a la universidad De hecho yo le explico esos parálisis a un lado ¿Qué es esto? ¿Te lo preparas? Mundanos, no inventen Empezó a llover horrible Es de las peores lluvias Si no es que es la peor que ha caído este año A lo largo de este año En Jogultra Todo está inundado Está, pues no Grave, grave Pero sí Porque muchos canales se desbordaron Carby, por ejemplo Me comentó que se le empezó a meter el agua en su casa Pues mañana vamos a ir A ver qué pasa A ver si podemos captar algo Ahorita pues ya es noche Y no puedo ir hasta allá Pero mañana Iremos temprano Pero bueno Eso lo van a ver en el vlog de mañana Cuídense mucho Espero que les haya gustado este día Estuvo bastante cool Bye mundo